Un poco de alcohol te vas a mejorar ¡Opa! Ya la canción sigue, cantando, bailando porque llegó él al estudio de los 15 y mejor ya está sentadito, vamos a hablar con él de todo ¿Quién es Cris? ¡El Reja! ¡Fuertes aplausos! Sos el fin de semana en persona, hermano ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, ¿tú bien? Bien, feliz de estar acá, me desperté hace un ratito ¿Ah sí? ¿A qué hora se despierta el Reja? Eh... Por lo general Hoy me levanté bien, me levanté de dos horas Una y media por ahí Ok Pero me puedo levantar mucho más tarde Bueno, está bien Más tarde por lo general Mi zona de confort sería una y media Una y media Una y media chill, sí Pasa que el Reja tiene mucha noche encima Claro Sí, hace como, bueno, hace como 10 años que me cambió así de dormirme tarde y eso ya me acostumbré Claro Como que se podría decir que a la noche estás súper activo y durante el día ya te cuesta un poquito Es más, me gusta componer de noche, ir al estudio a noche Ah, poca 10 de la noche, sí ¿10 de la noche hasta qué hora le mandas en el estudio? Y si es una buena noche, a las 2 de la mañana 2 de la mañana Sí, si es buena noche, que salen buenas fotos El tema de eso es que salís a las 2 de la mañana y quizá tenés hambre, está todo cerrado No sé, se me ocurrió Pinta el plan de componer, ahí hacer música No, 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 pará Te voy a decir algo Ya cuando voy al estudio y es jornada larga, ya cenamos todos juntos Ah, ahí va, ok Sí, somos a las 9, a las 11 paramos un poco Claro Y bueno ¿Cuál es un buen plan de noche para el Reja? Yo no soy tanto de salir de noche, de salir a bailar, así no... me gusta hacer gira Bien, bien Pero planazo que a mí me guste ir a comer un bar así de noche y quedarme ahí tomando algo ¿Qué pasa cuando vas a un boliche, un bar y suena el Reja? Decís, hey, soy yo, hermano O te pones a cantar, ¿qué haces? O querés pasar desapercibido No, vos estás, sí, soy más tímido ¿Te da un poco de vergüenza? Si es un tema nuevo, nuevo, me pone a referir porque... Nada, porque digo, está sonando Porque está sonando, claro Si es un tema que ya sé que suena, ponele Me pongo más tímido, más tranquilo, más... Claro Ahí va, sí, me gusta el estilo del Reja Fíjate, así sí con las manos Sí A lo Camilo, ¿viste? ¿Te gusta Camilo? Sí, pero ni sabía que tenía las uñas Me gusta, me gusta igual, el luquete Le estábamos alagando las zapatillas también O sea, hacete un plano del Reja del luquete que tiene Mirá esas zapas Tremendo No, buena llanta, me encanta Es verdad que sos tan fanático de la hamburguesa que te hiciste un tatuaje de la hamburguesa Ay, ¿dónde está? Sí, esperá, ya se fue igual ¿Cómo no? Porque me quería hacer tipo... Se fue hace nada igual, se fue en diciembre Pero me lo tengo que hacer de vuelta Pero ¿dónde estaba supuestamente? Estaba acá ¿Y qué pasó que lo tapaste? Porque me quería tapar un horrible de acá, del otro lado ¿Qué tenías? No, me... No lo querés ni decir, ¿no? No, no, te lo puedo decir Me habían hecho... Es el nombre de la ex No, 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 nada de eso Al C, no sé, día 20 por ahí me hicieron un Freddy Mercury y todo mal Y tipo, no podía usar Bermudas, ¿eh? Claro ¿Sabés qué feo? Era yo, ¿quién sé quién es este? Era un Freddy... Dale, no es Mercury Freddy Mercury que se parecía a Ángel de Brito Ah, no, no, no De repente, claro, decía, no es Freddy No, es otro No, tenía que andar disfrutiendo con la gente Y eso decía, sí, es Freddy Y me decían, no, dale, boludo O sea, era el chiste yo Claro, y ahí te tuviste que tapar también de chapa la hamburguesa Claro, porque me quedaba una mancha acá y el otro lado no Y no me la quería sacar, pero bueno ¿Y de dónde nace ese fanatismo por la hamburguesa? Nivel tatuaje, ¿no? Desde chico ¿Tuviste una hamburguesería vos? Sí, tuve una hamburguesería, sí Ah, mirá Tuve una hamburguesería un tiempo y después no podía estar porque no estaba nunca Y bueno, tuve que abrirme algún día, voy a abrir una de vuelta ¿Dónde estaba? En Montevideo, en el centro de Montevideo Ajá Ahí va, en Uruguay Sí ¿Y cómo era ese día a día de estar en la hamburguesería? ¿Te encargabas de qué? Y yo inventaba las hamburguesas, toda la movida de... Buscaba homenajes, ¿viste? Hacía más de otro lado A ver, decime el nombre de las hamburguesas que ponías No, no Había una sola con el nombre Que era gigantesca así Con él era para compartir Se llamaba hamburreja ¡Hamburreja! Ahí va ¡Hamburreja! En ese momento te hacía música ¿O no? Era muy buena Era muy buena En ese momento te hacía música, la gente se conocía Sí, claro ¿Sabés cuándo fue? Vale, gritó un montón Sí, claro ¿Cuándo empezó la pandemia? Ah, mirá Ah, ok Hace poco Ahí va, ahí va Y después, bueno Empezó la pila de gira de vuelta Y ya no me... No tuviste tiempo Nunca Y no sabía ni qué pasaba Entonces Tuve que dejar Y también Pero algún día voy a volver Se va a dar Ahí va, me encanta Bueno, estás a pleno con la música Estás haciendo muchas canciones timones Y estamos viendo ahí el video La foto Nos gustó mucho con Cris Cuando escuchamos ahí La canción que tanto conocemos nosotros La parte macano Sí La de tu cuaderno Sí Queremos poner tipo Un pedazo de la canción de antes Sí Pero una que no se hubiese usado Claro Y la verdad Está de moda hacer eso Y bueno Esa no se ha usado todavía Que yo sepa Y bueno Metimos ahí calzón justito Con la idea de la canción Claro Con la foto Todavía llegó su... Ah, su nombre en mi cuaderno No, pero habla que Que la extraña Y que... Claro Y bueno, todo eso Y entonces, claro Todavía llega la foto en el cuaderno Un poco de eso ¿Sabes escuchar la música De la old school De reggaetón? Sí Sí, escucho todo Mirá Cuando voy en el auto O lo que sea Escucho todo lo que escuchaba yo Cuando iba al Liceo Cuando estaba en secundaria Claro Escucho todo lo que es A la primera vez En esa época El rock de esa época Y por ahí reggaetón de esa época A la hora de componer no A la hora de componer Escucho Lo último Claro Lo más de ahora Tal cual ¿Cómo fue la conexión ahí Con Kiara Para hacer la canción juntos? Estábamos en el estudio Con un amigo Y el amigo de Kiara Y Kiara está empezando Y canta Increíble Está bueno el video De repente le tiran vino A un angelito Esa parte ¿Qué es eso? Como el postrecito El shimmy Si lo mirás no tiene ningún sentido No, no, pero está bien Me gusta De repente Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá buenos efectos Es muy tiktokero todo ¿Viste? ¿Vos seguís las directivas De, bueno, del director O son más de Bueno, pintás y de esta? ¿Cómo se ocurre? En ese video Me dejé llegar Y lo del ángel Fue porque yo estaba Tomando Sprite Y teníamos que grabar Y qué hacíamos en el vaso Yo agarré y le tiré al ángel Random, tipo No sé, la vida Y me diga la directora Y me dice Hagámonos en el video Y le digo Sí, le digo Bueno, dale Y bueno, salió así Pero por lo general Hay canciones que yo Cuando estoy ejecutando la canción Yo se me ocurre leer el video Y se lo paso a la productora Y hay canciones que ellos Arman la idea Y si me gusta Le damos para adelante Ahora El reja, chicos Es furor en tiktok En tiktok Me dan tus canciones Entrás a Y todo challenge O acompañando Algún tipo de video ¿Viste? Sí, sí Empezó con Me vas a ver Y después siguió Bueno, con Bésame Y hace poco Hice una canción Que fue para tiktok Es más Pegó en tiktok Y por ahí notando Las otras plataformas Que fue la de Es lo que soy Y en tiktok Se hizo re viral Sí Y estuvo buenísima Pero fue una canción Que literal fue en tiktok Quedó encerrado En esa aplicación La canción Vos sabés que das alegría Con tu música, ¿no? Y busco eso Busco Hacer por ahí Una cumbia No sé Alegre Feliz Los acordes Las canciones siempre son así Sí Y también Que sea bolichero Busco eso Siento que Gusté por eso Musicalmente Y bueno Intento adaptarme A lo que anda ahora Pero Manteniendo esa esencia Bien Y para el lado de Por ejemplo De Qué sé yo Más balada Melódico Nunca te surgieron ganas O por lo menos De componer ¿Tenés canciones ahí guardadas Tuchas que capaz Que no sean tan de Como dice Cris La fiesta O tan arriba No Me pasa eso Que Si tiro algo así Alguna vez tiré algo Con un mismo tema Tipo agarré No sé Bésame Lo hice acústico Sí Y a la gente le gusta Pero directamente Me busca por el otro lado Claro Como que Che está bueno Pero no Prefiero lo otro Entonces como que El reje es fiesta Es cumbia Es arriba No, no significa que un día No haga eso Porque estaría buenísimo Sería tener una variedad Que es lo mejor Pero Y a vos ¿Qué te hace más feliz? Qué buena pregunta Ah, sí, coro Ponete en el diván Tranquilo ¿Qué te hace más feliz? Y que las canciones peguen Es lo que me hace feliz Yo Cuando hago la canción La hago Es así La hago para que la gente La guste Y pegue Que la canción pega Soy el más feliz Y si no pega No Bueno, es un bajón Claro Ok, ok, ok Che, y ese bajón Es el impulso Para hacer otro exitazo Sí Hay veces que no Hay veces que es un bajón Y cuesta Tipo Te pones re mal Y no querés componer Por un tiempo Ok O hay veces que agarrás fuerza Y decís No Voy a seguir Depende del momento Pero Sí Hay veces que decís Está, no Achigo un poco Porque lo que compongo No me gusta Y no le está gustando a nadie Capaz Y Espero Pasa un tiempo Y puede pasar dos meses Pasa una semana Que me bajo una idea Que me guste De verdad Cuando la idea Me hace re feliz Así Me doy cuenta Que la gente La ha encantado Claro Y la escucho Ah, qué bueno Qué bueno Y ahí Por lo general Funciona El Reja Se vienen juegos Con el Reja Vamos a jugar ahora En un ratito Y seguimos con él Quiero saber si se vienen Colaboraciones Si te gustaría hacer Colaboraciones con otros artistas Artistas argentinos Quizás no me lo conté